Esta es la cara que se te queda cuando abres la edición coleccionista Estoy, creedme, estoy realmente hasta nerviosa, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? No pensé que era tan grande Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis hoy más que nunca Chachi Piruli y Juan Pelotilla Por fin, después de tanto tiempo Y que yo pensé que no lo iba a conseguir realmente Que no iba a conseguir la edición coleccionista de The Last of Us A ver si cae por su propio peso O no, o yo que sé, ahí está Joder La Virgen A tomar por culo, que he tirado, tú, loco Le mando a la tele, vale Bueno, aquí veis un poco resumido, ¿vale? Lo que trae, ¿vale? El contenido que ya lo hemos visto en otras... En otros vídeos, ¿vale? Pero bueno Tenemos juego completo, ¿vale? Y Steelbook Importante los Steelbooks Figura de Ellie de 30 centímetros Decían que la figura era bastante... Meh Bastante... De mala calidad O sea, que se veía que no estaba bien hecha Y en la foto he de decir que sí que parece que no tiene muy buena calidad Ahora la vamos a ver de cerca, ¿vale? Minilibro de ilustraciones de 48 páginas de Dark Horse El minilibro es este, el artbook, entiendo que será, sí Es este, el artbook, el minilibro Que también lo tengo ahí en la edición especial de Uncharted Te vienen estas dos, ¿vale? Pulsera de Ellie, ¿vale? Litografía y carta de agradecimiento, ¿qué es esto? ¿Vale? Conjunto de cinco pegatinas, que son estas Que la del tatuaje la voy a poner en mi coche ¿Vale? Os lo enseñaré Y conjunto de seis pines, ¿vale? Vemos que está aquí bastante... Que está aquí muy bien precintada, ¿vale? Eso me gusta Y vamos a verla por todas las partes La caja es como mate, ¿vale? Es de estas cajas mate Pero yo lo que os iba a decir es que a mí las ediciones coleccionistas me gusta disfrutarlas, ¿vale? Yo no me compro la edición coleccionista para coger, meterla en un trastero y decir ¡Ah! La revendo dentro de cinco años por dos mil euros No, me gusta disfrutarlas De hecho, yo voy a sacar la figura de Eli La figura de Eli va a ir puesta aquí, ¿vale? Aquí o ahí, donde está la lámpara, no lo sé Pero vamos, que va a ir aquí Para que la veáis en todos los vídeos, ¿vale? Y que la disfrutemos todos Y las pegatinas, una la voy a poner en mi coche Sabéis que me gusta disfrutarla Hoy acompañando el tema Black de la edición con la Swiss Champ Black, ¿vale? ¡Pop! Abierto Que no se me caiga Sí, se me cayó ¿Ves? Vale, o sea ¿Cómo pretenden? Vale, pues lo de... Voy a guardar la caja Eh... Joder ¿Dónde meto yo esto ahora? Vale Vamos a ver si la puedo sacar entera ¡Azúmbale! Vale Ahora sí Como veis Ah, que tiene varias partes Está muy currada, ¿eh? Porque... Vale, esto vendría así Vendría así O sea Flipad ¿Eh? Flipad lo guapa que es The Last of Us, parte 2 Lo abres Es de cartón de este duro, ¿eh? O sea, muy buena calidad La caja La voy a apartar por aquí ¿Qué harías si alguien a quien amas fuese víctima de un acto cruel y violento? ¿Podrías llegar a utilizar la violencia para vengarte? Obvio Seguro Además yo soy muy vengativa ¿Hasta dónde llegarías? Que lo cual no es bueno, ¿eh, chicos? Es muy malo Pero bueno ¿Hasta dónde llegarías para que los responsables respondieran ante la justicia? Y si lo lograras, ¿cómo te afectaría? ¿Volveríais a ser el mismo de antes? Con The Last of Us, parte 2 Nos propusimos crear una experiencia que explorase Estas preguntas tan difíciles de responder Así como las partes más oscuras de la naturaleza humana Y la violencia que presenciamos a diario en el mundo que nos rodea El resultado es un juego creado por cientos de desarrolladores Que se han esforzado por crear algo más que mero entretenimiento Un juego del que estamos increíblemente orgullosos Y que esperamos que te atrape Y que te haga cuestionar tu punto de vista acerca de la justicia y la empatía En nombre de todos los que formamos parte de Naughty Dog Quiero darte las gracias por embarcarte en este viaje con nosotros Neil Dragman, director de The Last of Us, parte 2 Carta de agradecimiento, ¿vale, chicos? Os la voy a enseñar más de cerca Pero bueno, ahí la tenéis La vamos a dejar por aquí ¿Vale? Bueno, os voy a mostrar Si lo puedo quitar por fases Mira que bien Aquí tenemos el artbook Y el steelbook Con el juego dentro Ahora lo vamos a ver de cerca Os lo voy a enseñar así en global Y luego vamos a pasar a verlo uno por uno ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánto plástico! ¡Qué bien! Bueno Pues aquí tenemos Los seis pines ¿Vale? Muy guapos Las pegatinas Y la pulsera ¿Vale? ¡Qué pasada! ¡Hostia! ¡Qué tiro aquí a... Le he abierto los ojos a... A Doom Slayer Estoy que lo tiro Vale Y aquí Obviamente Vamos a poner la caja esta por ahí Que no quiero cargármela ¿Vale? Aquí obviamente Tendremos la figura de Eli Entiendo que esto será más que nada protección Y que no sea tan grande A ver Hostia Sí que viene bien protegida Esto te vale para hacer galletas Esta es la cara que se te queda Cuando abres la edición coleccionista Me cago en la puta Hostia Es grande Sí, sí Pues bueno Me la esperaba peor, ¿eh? Los helechos y todo Y el machete y todo Joder Qué guapa Hijo Pues si os parece Vamos a ver todas estas cosillas ¿Vale? Aquí tenéis la figura De Eli Tocando la guitarra ¿Vale? Vamos a verlo más de cerca Que es lo que os interesa realmente Bueno chicos Pues aquí tenéis exactamente Todo lo que trae ¿Vale? La edición coleccionista De The Last of Us Parte 2 El art book La litografía La carta de agradecimiento El juego Con su steelbook La figura de 30 centímetros El brazalete Los pines Y las pegatinas Así que vamos a empezar Por lo más importante El juego El juego Y su steelbook ¿Vale? Como podéis ver Es una steelbook Como todas las Cajas De Metálicas De juegos De Playstation Así que vamos a abrirlo La voy a verlo como he podido Porque estaba siendo Un poco Complicado ¿Vale? Como podéis ver Metálica Entera ¿Vale? Aquí tenemos a Eli Y aquí tenemos No sé si será Su madre ¿Vale? Yo creo que sí Porque se parece a Eli Pero no es Eli Entonces yo creo que Esta es la madre de ella Yo creo que con la madre Va a haber algún trasfondo Bueno Bueno Pues aquí lo tenemos ¿Vale? Obviamente aquí te vienen Los códigos promocionales Que no os voy a enseñar Aunque ya los habré canjeado ¿Vale? Dos discos Como os dije Data disk Este es el de la instalación Y este es el del juego Play disk Ahí tenemos La metallic box Con el juego La litografía ¿Vale? Creo que esto se saca Así ¿No? Sí, ¿no? Sí Eso es Mucho Mucha cajita Cubriendo y demás También es así como mate Muy muy chula Es la carta de agradecimiento En inglés ¿Vale? La misma que os he leído antes Pero en inglés Obviamente es original Y una imagen De Eli a caballo En mitad de Seattle Muy muy chula Esto es lo malo Que dejas todos los dedorrios manchados Tío No lo voy a tocar más El artbook Vamos a verlo ¿Vale? Tengo otro artbook De Uncharted 4 Que tengo la edición especial ¿Vale? Oh, que guay Ya sabéis lo que es un artbook Es un libro de las ilustraciones Y los bocetos Que se hicieron para Para el juego ¿Vale? Súper, súper chulo ¿Vale? Mira, mira, mira Aquí vemos a Dina A Eli Eli con cara un poco rara O sea Joel Y Tommy Yo creo que esta es la madre de La madre de Eli O Eli O Betitos Mira, mira Que retrato De haber hecho la mili Aquí tenemos Todos los bocetos De caras Y demás De diversos personajes Vamos a pasar así un poco Tu Fast, tu Furious Para que lo veáis No os voy a decir No, si lo queréis ver Compradlo No Para eso estamos aquí Para que lo veáis Todo Mira los nuevos Chetados estos Mira el detalle Tío Mira el detalle Qué guay Los escenarios Situaciones Qué guay, eh Con todo nevao Todo Jackson Nevao Esto yo creo que es Jackson Ahora lo veremos Cuando juguemos Diferentes escenarios Mirad qué chulada Y eso que estos Son imágenes Pero son en plan Bocetos, eh En plan Pues lo que se hace Antes de De la edición Y demás ¿Sabes? O sea Mira qué guay La imagen está Está súper 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 chulo Mira esta imagen En plan mitad debajo del agua Mitad en la superficie Qué guapo Luego lo veré con más detalle Disfrutándolo yo Personalmente Pero bueno Para que lo Lo veáis Y lo disfrutéis Vosotros también Mira el baile este Este es Joel Está un poco Está un poco Para allá La casa Y Dina Y joder Dina aquí parece Esta Una actriz española Que se llama Alba Flores La conoceréis De la casa de papel Y me diréis que no Y cosiéndole una herida A Eli Y aquí partiéndose La caja Y ya está Ese es el Artbook Muy guapo De The Last of Us Parte Chum Vamos a ver Si no me lo cargo La pulsera O brazalete Como lo quieren llamar Esto para mí Es una pulsera Un brazalete Aquí en España Lo llamamos Pues los brazaletes Que son rígidos Esos son brazaletes Esto para mí Es una pulsera Papelito Por dentro Es Tiene una cadenona ¿Vale? Regulable No es de plata Ni nada Se ve que es Que es un metal De estos Normal ¿Vale? Y aquí La podéis ver En detalle ¿Vale? Es de Esto sí que debe ser Como cuero ¿Vale? Esto Esto es plástico Esto es un metal Submetal No es un metal Precioso Ni nada Y plástico Esta obviamente Yo no me la voy a poner Pero sí que la voy a poner Ahí en la estantería De adorno Porque es muy muy guapa Bueno Aquí tenemos Las pegatinas ¿Vale? Las pegatinas Que vienen Aquí en el En el sobrecito Se me pegan A la A la La banda Esta Esta Ya sabéis lo que es Es el famoso Tattoo ¿Vale? Como veis Tienen brillos Son pegatinas De estas Vinílicas Esta va a ir En mi coche En la parte de atrás La voy a poner así Luego tenemos aquí Una de Naughty Dog Esta es mate ¿Vale? Es vinílica Pero es mate Otra vinílica mate De Naughty Dog Y lo mismo También son Mate ¿Vale? El plástico Este es Es brillo Pero si os fijáis Mirad Lo que es la pegatina En sí es mate El título del juego En negativo Y en positivo ¿Vale? Igual estas Estas dos Y esas dos Las guardo Para buscarles Un sitio Pero esa Esta Sí que sí Tiene ya sitio Y va a ir En mi automóvil Y bueno Antes del colofón final Tenemos aquí El set de seis pines Me gusta el cuchillo Bueno Me gustan todos Pero Hosti Los pines Son muy guapos O sea Hasta ahora Lo que más me ha gustado Ha sido el art book Y los pines Bueno y la figura Pero Pero ojo a los pines Con brillo todos El de la polilla Me está pareciendo Que si le enchufas la luz Yo creo que sí Un poco Que brilla en la oscuridad Os lo confirmaré ¿Vale? Lo probaré Bueno Os lo pondré por aquí En el vídeo Si brilla o no En la oscuridad ¿Vale? La señal de esto Con Con pintadas De las luciérnagas El lobo ¿Os acordáis? En la primera parte Joel subiendo Con los chasqueadores Y en plan De repente Saca él y el puñal Y dice Joel ¿De dónde ha sacado su puñal? ¿Vale? La garrita De Naughty Dog Y la polilla En su búsqueda continua De la luz Y el lobo Y bueno Vamos a pasar A ver Lo que realmente Es la joya De esta De esta edición Coleccionista Es de plástico ¿Vale? Pesa Pero no pesa mucho ¿Vale? The Last of Us Parte 2 ¿Veis la peana? Mirad el detalle ¿Eh? Mirad el detalle De las zapatillas ¿Vale? La sangre En el pantalón ¿Vale? A ver si se enfoca Un poco Porque estáis viendo bien La ferralla Ahí del muro ¿Vale? Con todos los detalles También ¿Veis los pantalones Con la sangre? La veta De la madera Mirad cómo está hecho El tattoo A ver si se distingue bien La sangre En los En los dedos En la camisa El pelo este Está suelto ¿Eh? Es así Mirad La ropa rasgada El detalle en vivo Es mucho más sorprendente Que en la cámara ¿Eh? Se nota En vivo Se ve mucho más Nítido Mirad el recogido De Ellie Los detalles De De la textura De la camisa En la mochila Las flechas La sangre El machete Mirad la vegetación Ahí puesta Las ondas De la camisa Los pines Y los detalles De sangre De la mochila La camisa Ahí rasgada Y vamos a ver Su jepeto Vamos a ver Su cara Mirad Con los detalles De la sangre Las salpicaduras Detalle de la cara Con las ropas Llenas de sangre ¿Qué chicos? ¿Os ha gustado Este unboxing De la edición Coleccionista De The Last of Us Parte 2? Es una pasada ¿Vale? O sea De verdad Si os ha gustado Si es así Y solo 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 Si es así Ya sabéis Lo que toca ¿Eh? Dadle un buen Me gusta a este vídeo No olvidéis suscribiros Aquí abajo Al canal Para mucho Mucho más Y os estaré esperando En el próximo vídeo Un saludo A todos